Por instrucciones de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones teníamos la instrucción de que aquellos vehículos o aquellos propietarios que por algún motivo hubieran hecho su depósito hasta el día de ayer pero que no hubieran alcanzado por las extresas colas se ha ampliado el día de ayer inclusive hasta las 2 de la tarde atención, hasta el último vehículo, esa era la instrucción de nuestro Director Nacional. Coronel, ¿a qué porcentaje hemos llegado? ¿Era bajo hasta la pasada semana? ¿Faltaba todavía un buen porcentaje del parque automotor en cuanto a cumplir con este requisito que se tiene también para la circulación tranquila de los vehículos? Sí, sí, comentarle que el reporte que ayer en la tarde se ha evacuado a la Ciudad de La Paz nos bota una cantidad de 55 mil vehículos de un parque automotor de aproximadamente 70 mil lo que más o menos nos habla de entre un 75 a 80% del parque automotor tarijeño que habría cumplido con este requisito de la ITB. Esta semana que ha pasado se ha duplicado la cantidad de gente como habíamos ya hablado en algún medio de comunicación la anterior semana, incluido el suyo obviamente lastimosamente la gente espera hasta el último momento, hasta el último día. Entonces, hasta la anterior semana era un promedio de 4 mil, 4 mil 500 vehículos que se presentaban, pero esta última semana tenemos casi 8 mil 500 vehículos que se han presentado, lo que obviamente ha hecho subir el porcentaje de vehículos que han asistido. ¿Este porcentaje que se ha llegado es menor al del año pasado? ¿Hay algo que tal vez esté pasando en el departamento? Generalmente, tarija, por lo menos en los últimos 3, 4 años el récord se podría decir en tema de asistencia con sobrepase del 90%. Entonces, consideramos que también es un poquito la costumbre de pronto tal vez, no quisiéramos utilizar el término pero aparentemente fuera también aspecto de negligencia, descuido que ocasiona, ¿no? De que propietarios no hagan, no cumplan con este requisito y lo triste, que después estén lamentando las multas, ¿no? Las incomodidades que uno tiene. Sí, porque ahora ya comienzan entonces con las batidas, las revisiones para ver si se cuenta con esta inspección y obviamente ahora es con multa no sé si el aumento dentro de este pago de la inspección o hay una multa aparte. No, no, informar a la población de que la inspección técnica vehicular continúa, continúa. Sí, seguramente en el transcurso de las próximas horas o días vamos a tener la instrucción para ver en tema porcentual qué puntos ITVs se mantienen y cuáles se levantan. Entonces, sigue la inspección. Pero cuando uno va a ir a hacer su depósito al banco para la cancelación, le va a salir incrementado con 100 bolivianos, que es la multa. En primera instancia, la intencionalidad era nivelar igual la multa al precio UFB, pero posteriormente se ha analizado y se ha visto que no era conveniente, razón por la cual se ha quedado en los 100 bolivianos como multa. Dentro de lo que es la unidad de transparencia institucional de la Policía Boliviana, tenemos buzones, tenemos medios, mecanismos, para que el ciudadano que pueda percatar este tipo de irregularidades, hace la denuncia, por un lado. Y por otro lado, recordemos que este año, a diferencia de años pasados, ya no existe la roseta, sino solamente será el certificado que el propietario tiene que llevar dentro del vehículo el certificado cuando así la autoridad le requiera poder exhibir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!